¿Qué es el curso de la Universidad de México? Que está enfocado en hacer analítica en riesgos de mercado. Y ese es el objetivo de este PEA, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ante esto definir qué cosa es hacer analítica en riesgos de mercado y para los que no conocen, qué cosa es riesgos de mercado, ¿no? Bueno, al igual que muchos de ustedes ya conocen, por ejemplo, la especialización de riesgo de crédito. Bueno, el objetivo es poder gestionar todas las cosechas y todo el riesgo de que una cartera de clientes pueda caer en default. Y está orientado en el sector financiero a toda la banca, a todos los productos que la banca puede ofrecer. Esto es un porcentaje muy grande de lo que como organización, ¿no? Una entidad financiera tiene fuente de ingresos a través de los créditos que coloca y, pues, el riesgo que tiene de que una persona o un cliente pueda caer en default. Sin embargo, hay otro porcentaje de ingresos a la banca que está dado por la gestión de la tesorería. ¿Qué implica esto? Que todo lo que como banco pueda recibir como ingreso de plata, ingreso de flujos, ¿no? Pueda ser reinvertido y utilizado por un equipo de tesorería que se encarga de, a través de diferentes estrategias, ¿no? Poder rentabilizar ese dinero, ¿no? Entonces, es aquí un mundo completamente nuevo en términos de cómo una entidad financiera puede generar una rentabilidad, ¿no? Con todo el saldo de los ahorros, todo el ingreso que puede tener por todos los depósitos que se puedan tener, la CTS, entre otros componentes. Entonces, lo que hace en general una tesorería es tomar esa plata, invertirla, ¿no? Invertirla en instrumentos financieros o gestionar ese riesgo de inversión para luego tener una rentabilidad. Es decir, los mil soles que tiene un depositante los puede invertir, gana mil quinientos y obviamente el banco se queda con una ganancia y otro saldo se lo da al cliente, ¿no? Es decir, la tasa de interés que te termina pagando. Es así como muchas entidades financieras, si ustedes pueden ver, hoy en día te dicen, yo te doy, no sé, 8% de ahorro por dejar tu dinero en la cuenta de ahorros, ¿no? Otros te dan 7%, otros te dan 5%, dependiendo del apetito de riesgo que cada entidad financiera quiera asumir. Entonces, es ahí donde entra el modelo analítico de riesgos de mercado. Hacer y gestionar riesgos de mercado implica esto. Implica gestionar los riesgos que una tesorería pueda tener por pactar estas estrategias financieras, ¿no? Entonces, eso es hacer riesgos de mercado. Y tú gestionas esos riesgos de una tesorería a través de metodologías. Metodologías que son metodologías matemáticas, ¿no? Y que estas pueden ser implementadas en diferentes plataformas tecnológicas. Python, R, MATLAB, SAS, dependiendo de cómo se maneje el modelo. Y por detrás, tienen una arquitectura y tienen un modelo tecnológico que deba soportar esta gestión. El programa está compuesto básicamente por cuatro grandes módulos enfocados a toda la cobertura de la gestión de riesgos de mercado, ¿no? Sí es importante dar a entender que los requisitos que van a estar enfocados están basados en que el participante pueda tener conocimientos básicos de Python, conocimientos muy básicos de conceptos financieros, ¿no? No es necesario tener un conocimiento bastante avanzado, ¿no? Porque parte de este PEA está enfocado en brindar también todo el conocimiento y el know-how del modelo financiero y de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, hay mucho tema conceptual que va a ir de la mano con el tema práctico para que muchos de ustedes, en el caso, quieran enfocarse en un científico de datos en riesgos de mercado, un data science, market risk, por ejemplo, ¿no? Puedan ya tomar esa línea de carrera o incluso muchos de los que son más científicos puedan aplicar a un CQF, que es una certificación cuantitativa, ¿no? En finanzas, ¿no? Esta es la malla curricular que estamos trabajando en este PEA, ¿no? Y lo interesante es que, como les dije, ¿no? Empezamos con el segundo bullet de aquí, dejando luego del taller de socialización, ¿no? Toda la parte de administración de riesgos y regulación financiera. Cómo entra aquí, qué cosa es riesgo financiero y cómo se introduce en un concepto de riesgos de mercado, ¿no? Y también cómo esto impacta en la normativa actual de Basilea, que es quien define esta regulación local a través de la SBS. Si algunos de ustedes han hecho modelos de riesgo crediticio, saben que igual está normado por Basilea para toda la definición metodológica. Aquí es lo mismo, ¿no? Solamente que aplicado a la gestión de riesgos de mercado y liquidez, ¿no? Y es así que empezamos a ahondar un poco en estas definiciones y el impacto de la normativa de Basilea, porque no se aplica a Basilea 3 y aplicado a un modelo local, ¿no? Es decir, a entidades financieras locales y un benchmark versus entidades financieras internacionales que tienen ya otro estándar de Basilea, en este caso, bueno, el 3, por el modelo también donde aplica en cada país. También tenemos toda una introducción al modelo de riesgos de mercado, ¿no? Y acá ya entramos a hablar sobre la gestión de riesgo en base al trading. ¿Qué es el trading? ¿Qué es hacer trading? Yo sé que algunos de ustedes tal vez pueden haber visto hoy en día estas empresas que te dicen, oye, depósitame, invierte mil dólares y yo voy a invertir tu dinero en fondos mutuos, voy a comprar acciones, voy a comprar bonos, ¿no? Voy a comprar algún papel financiero que luego te dé una rentabilidad. Incluso había algunos casos donde esto ha sido medio estafa, pero la realidad es que un banco gestiona y hace trading con tu dinero, con el depósito, con la plata de los ahorristas para luego poder con esto comprar en el mercado internacional o local, ¿no? Emisiones de papeles de bonos, ¿no? O otros instrumentos, acciones financieras, ¿no? Y se gestiona este riesgo, este riesgo de que no genere una pérdida ni a la banca ni al cliente. De la mano de eso entramos a herramientas de gestión de riesgos de mercado, que es básicamente con qué soluciones tecnológicas creas esto. Es decir, ya creaste el modelo y ahora cómo llevo ese modelo a algo funcional. Cómo hago que se ejecute, cómo lo llevo a una plataforma, bajo qué arquitectura voy a soportar esto, cómo debo construir una arquitectura de datos para soportar esto. Y también viene luego un módulo bastante interesante, que es el riesgo estructural de tasa de interés. ¿Qué significa eso? Ustedes saben, como les digo hace un momento, que la banca les asigna una tasa, ¿no? De interés, por ejemplo, a los hipotecarios. No sé si se acuerdan, en la pandemia las tasas de los hipotecarios bajaron a 5%, 4%, ¿no? Porque el BCR también baja ese nivel de tasa de referencia. Sin embargo, pospandemia, hoy las tasas vuelven a subir, ¿no? Las tasas para los préstamos, las tasas para los diferentes productos financieros vuelven a subir. Entonces, esa tasa, ¿no? Esa generación de tasa de sube o baja se genera a través de una metodología. ¿Cómo se hace esa metodología para decir que un producto financiero tenga una tasa de interés de 8% y no 6%, ¿no? ¿Cómo se genera esa metodología, no? Se genera a través de un modelo matemático que se ve en este módulo, ¿no? Es decir, aquí se explica cómo se está trabajando, ¿no? Y cómo se va a generar una tasa de interés a un producto. También se gestiona el riesgo de liquidez, que es lo que está en la parte de abajo. Y el riesgo de liquidez no es más que medir la liquidez de la banca diaria. Es decir, cuánta plata o cuántos activos líquidos tienes hoy en día, ¿no? Que puedes transformar, ¿no? En plata instantánea o puedes transformar en un dinero líquido dado un escenario de crisis en la banca. Es decir, un escenario en el que la banca colapse, ¿no? O un escenario donde la institución financiera como tal colapse. Que son escenarios específicos o escenarios sistémicos, ¿no? Entonces, para hacer esto, para medir cuánto activo líquido tiene una organización, una entidad bancaria, necesitas gestionar toda la data de banco. Prácticamente los activos y los pasivos. Y para gestionar todos los activos y pasivos, necesitas una arquitectura bastante grande que pueda soportar un entorno muy grande. Porque es data incluso más pesada que la que gestiona los modelos de riesgo de crédito. Prácticamente estás gestionando toda la información de la banca completa, ¿no? Y alineado a esto, es cómo tú construyes una solución tecnológica que soportes. Entonces, acá entras a todo el punto que indica toda la arquitectura de solución de ALM. Que es básicamente cómo soportas plataformas tecnológicas que puedan dar una correlación al riesgo de tasa de interés y al riesgo de liquidez. ¿Cómo construyes una solución que a nivel de arquitectura de datos y en la arquitectura de procesos pueda ser flexible y soportar este volumen de información? Aquí es donde se va a ver un poco ese fondo, ¿no? Por último, también vamos a ahondar en toda la parte del riesgo de crédito de inversiones y riesgo de contraparte, ¿no? El riesgo de crédito de inversiones es similar a los modelos de riesgo de crédito que se hacen de los modelos de crediticios, ¿no? Sin embargo, esto está enfocado a una metodología sobre las inversiones que puedan tener las entidades financieras, ¿no? Entonces, dado una inversión que pueda tener las empresas, ¿no? Cualquier empresa que sea cliente de una entidad financiera, se mide los niveles de riesgo de crédito, ¿no? Para ver si ellos van a tener una probabilidad o no de pérdida potencial, ¿no? Y los riesgos de contraparte, ¿no? Que básicamente se trabaja una metodología, que es el CBA, ¿no? Donde te permite identificar también riesgos de contrapartes que son empresas que puedan tener colocadas acciones o emisiones financieras, ¿no? Y puedas evaluar el riesgo de pérdida de este tipo de empresas. Para esto también, y para todos los modelos, tanto de crédito de inversiones como los modelos de trading, como los modelos de contraparte, se usa mucho información de mercado. Y la información de mercado se obtiene de fuentes como Bloomberg o Reuters, ¿no? Que tienen una arquitectura de data muy compleja y que también se da una introducción a esta arquitectura para que puedan ustedes tener la habilidad de integrar esto mediante un API, mediante algún servicio, ¿no? Mediante un web service, ¿no? Y también cómo se puede interactuar a través de Python con este tipo de plataformas. Entonces, hay mucho tema aquí enfocado a científico de datos, pero es un perfil bien complejo. Y es un perfil complejo porque en el mercado es difícil encontrar una persona que sepa de riesgos de mercado, pero a la vez sepa temas técnicos y a la vez temas sepas de arquitectura. Entonces, es un mix muy valorado en el mercado hoy en día, ¿no? Y que de hecho hay una ventaja competitiva muy alta a nivel profesional. Y por último, en el taller de construcción de un modelo en base a todo lo aprendido, se busca para trabajar un caso de uso por cada uno de los alumnos donde puedan ejecutar un modelo, ¿no? De riesgos de mercado de acuerdo a todos los módulos que hemos ido repasando. Entonces, ese es el primer objetivo de todo este PEA, ¿no? Poder tener un insight, un nivel bastante avanzado, ¿no? De los conceptos de definición de riesgos de mercado y a su vez poder empalmar ese concepto con temas técnicos, temas programáticos, ¿no? Y poder integrar y manejar una arquitectura flexible para gestionar esto. Porque es algo que realmente en el mercado es bastante escaso y tiene un approach, tiene una visión bastante alta de línea de crecimiento profesional, ¿no? Acá, si ustedes buscan el LinkedIn, pongan riesgos de mercado, y van a ver muchas de las posiciones que se pueden terminar abriendo local e internacionalmente también, ¿no? Porque esto es un tema bastante complejo y no hay muchos perfiles que ustedes puedan denotar. Básicamente, acá está el tema de las definiciones de cada módulo. Es lo que les he mencionado ahora, ¿no? Introducción, gestión, los tipos de riesgo, ¿no? Introducción de riesgos de mercado, el riesgo de tasa de interés, cómo ustedes van a aprender a definir una tasa de interés para un producto bancario. Toda la parte del riesgo de liquidez, que es toda la transformación de los pasivos y activos para poder medirlos, ¿no? Y todo el detalle que se necesita a nivel de ratios de indicadores, ¿no? Y cómo se construyen estos ratios a través de la gestión de data oportuna y toda la arquitectura que se necesita para formar esto, ¿no? Bueno, y toda la parte del riesgo de crédito, de inversiones con sus metodologías, al igual que el riesgo de crédito, la parte de inversiones, de crédito de inversiones también. Y por último, toda la gestión de riesgo de contraparte, ¿no? Es básicamente para aprender a trabajar modelos de evaluación para las empresas de acuerdo a los instrumentos que ellos van a definir. Bueno, esta es la plana docente. En realidad, vamos a estar dictando, bueno, acá el docente Edward Sánchez, ¿no? Que trabaja en el banco de crédito, es gerente de riesgo de liquidez y tasas, ¿no? Y quien les habla por toda la parte metodológica y matemática, ¿no? Y tecnológica, ¿no? Brangovich Ordóñez, aquí del equipo de Alicor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!